La apuesta que hacemos los partidos que integramos la Alianza Fuerza y Corazón es que este 12 de junio sea una gran fiesta democrática en la que haya la mayor participación de ciudadanos en las urnas. El voto es libre y la verdad es que el ciudadano no vende su voto como lo ha dicho un partido. Así lo expuso Arturo Yañez Cuellar, expresidente estatal del PRI. Este 2 de junio sea una gran fiesta democrática, que tengamos la mayor participación de ciudadanos en las urnas y que sobre todo el voto sea efectivamente quien pueda elegir a los próximos representantes populares del país. No le apostamos a un clima de inseguridad, no le apostamos a una desestabilización y esperemos que podamos tener ese consenso y esa ruta democrática. Es parte de la desesperación de Morena. Morena se está dando cuenta que la Alianza ha sido muy competitiva electoralmente y que en el país se le está complicando la competencia de carácter electoral a él, al propio partido oficialista. Y que las gobernaturas que están en una competitividad electoral, hoy ya algunas de ellas ya están en las encuestas perdidas. Todo esto lo lleva a poder tener una justificación de que ellos avizoran de que la competencia va a estar cerrada y que ellos avizoran que no va a ser nada fácil. ¿Ya no vende su voto al ciudadano? No, yo creo que ya no lo vende. Yo creo que es una situación que ellos mismos ya tienen un criterio, un consenso. Aún y cuando a lo mejor ahorita Morena han dado, por supuesto de manera personal, ha estado inclusive condicionando los apoyos sociales.